El Poder de la Música El Poder de la Música ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! El Poder de la Música El Poder El Poder El Poder El Poder de la Música 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 ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡El poder de la música!